Edward Gaming que sale a dar batalla y se lleva el mapa de Sunset, que era la selección por parte de un Paper Rex que arrancaba con esa ronda de pistola, pero luego poco en poco se le fueron complicando las cosas con un Kankan que desde el lado de la Neon estuvo causando estragos. Siempre buscando ese primer tiempo, tratando de buscar también esos duelos y consiguiendo una primera baja que era fundamental para un Edward Gaming que lograba capitalizar la ronda. Y es cierto que al principio veíamos como empezaba EDG sin limpiar algunos ángulos, hemos visto la jugada donde se quedaba justamente Mainfreak en la maceta, no le limpiaban, pero luego tampoco le daba bien las balas, se llevaba a dos, pero luego lo tradeaban, esa ronda final la acaba ganando EDG, siento que ha sido un mucho fallo en cuanto a superioridad numérica que no se aprovecha para nada y sobre todo mucho desorden a la hora de decir ok, vamos a hacer esto y vamos a jugarlo como estábamos jugando antes, un poco más en parejas, un poco más así, siento que perdían muchos duelos muy importantes y que al final les pasaron un poco por encima. La verdad es que Kankan, súper relativo. Increíble, increíble lo de Kankan consiguiendo esas bajas con Operator, 3-2 vienen, superior Kankan a Something, por si se preguntan en el chat. Por lo importante. El verdadero duelo, dicen algunos, que es ese. Y sí, una partida que me parece que en la primera mitad del mapa estuvo balanceada, o sea, termina en un 6-6, la defensa no es el mejor lado de EDG, no terminaban de ser tan tan sólidos y de hecho Paper Rex, desde la defensa traía varias cosas interesantes, algún que otro muro para tratar de sorprender al rival, no necesariamente funcionaba, los Ritex que estaban haciendo eran eficientes cuando se esperaban, cuando jugaban en conjunto, pero cuando vamos al cambio de lado, cuando viene la defensa de EDG, pistol mano a mano, que resuelve EDG. Desde ahí se quedan con la bonus, toda la presión es absoluta, muy intensos en el sector de B, también la gente de Paper Rex, y los lograban frenar constantemente en ese espacio, tratan de cambiar un poquito para A y alguna de esas rondas económicas también, o sea, después de que consigue dos rondas Paper Rex, viene una ronda económica, y comen todos por medio, los enganchan por atrás, recordemos la composición que tiene la gente de Paper Rex, no tiene sentinela, o sea, tiene 6, pero 6 no es un sentinela, no es más iniciador que sentinela, tal vez, no vamos a entrar en ese debate, pero no tiene un sentinela, cierra mapas, no tiene alguien que ponga un cable, algo que te dé la info, la cámara, la torreta, cualquier cosa que tengas de ese estilo, y entonces cuando te comen tres por atrás, si no estás confirmando la info, si no tenés una persona constantemente atrás mirando, se te complica y se te escapa esa eco, por ejemplo. Y como también se nota que se entienden estas dos escuadras y que se conoce un Evergaming, que en varias oportunidades tenía previsto lo que iban a ser esos muros por parte de Davai, y el posicionamiento que podía estar agarrando de repente en algunos momentos Mindflip, que lo están esperando desde la altura, y consiguen esos primeros duelos, como tratando de romper ese esquema que proponía Paper Rex, creo que desde la segunda mitad igual vimos varios errores por parte de Paper Rex, en algunas ejecuciones que querían realizar. ¿Te puedo preguntar a Alex si hubo algún error? Yo creo que se puso súper nervioso, también quería añadir una cosa, hubo una ronda muy muy loca, estaban esperando, se había muerto uno, había dejado el arma, dropeada tal, vienen en Panda, todos Paper Rex, ellos se quedan ahí en el Bull, una paranoia que le da a todos, se asoman y terminan con ellos de una manera, bueno, muy 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 brutal. Creo que ha sido un Paper Rex que ha tenido mucho desliz en ese sentido, en el tema de los duelos, en el tema también de jugar un poquito más ordenados, veremos qué pasa en este mapa. Sky, Cypher, ok. Doble duelista para la composición de Paper Rex que va a arrancar en la defensa, que van a tener ahí entonces un trabajo importante, Forsaken desde el lado del Cypher, mientras que de Edward Gaming la composición que venían manejando en este mapa, que es con esa club, doble iniciador entre el bridge y la fade. ¿Qué te parece, Rigote? Esta composición la usaban cuando, no, era sin el bridge, claro, con el Cypher, no, esto es muy viejo, esto es season one. Deja, deja muchísimas dudas que va a suceder, nos vamos al Desider para eso, las voces de Mitsu y de Uri. Pues nos vamos al Desider mapa de Lotus, hemos visto las composiciones, Mitsu mantiene la composición de Klob y DG, con la que ya gano a Foot en su primer partido en este Battle Run Champions, con un, creo que era Snowbody, quien jugó, no, Smoggy, con un Smoggy que de momento está haciendo un auténtico partidazo, en el Sunset ha ido volando. Y ahora con Klob va a tener que compensar el tema de, de, de la habilidad del player con Klob. Es muy duro. A ver, mejor Klob que la de Primi va a ser. Primi no usó ninguna utilidad en ninguna ronda. ¿Quién, qué Klob ha usado utilidad de forma efectiva? Ninguna. KPZ del Barça de Esports. No. En la Rádiz y Media Martín, de la mejor liga regional del mundo. ¿Día? ¿Fecha? ¿Hora? Bueno, eso ya, aquí ya me pillas un poco contrapié. Pero entre febrero y mayo, y junio y julio. Demasiado margen, pero no creo. No debe haber pasado. No lo sé. No tengo la absoluta idea. Ay, pero esta ZB es muy buena y sobre todo si Paper Rex va a ser un fake dominio, pero como que se devuelven, pero como que se devuelven y se devuelven a volver y al final Kankank tiene otra vez la primera eliminación, la segunda también cabe para él. Something termina cayendo en manos de Simón y al final con la réplica que es muy efectiva. Chicho deja el 5 en contra de 1. 4 en contra de 1. Pero Davai no puede hacer mucho en contra de 4 jugadores que le corren en la cara. Primera ronda de pistolas que se va en el mapa de Lotus para Eddy. Pues empieza anotando Eddy G desde el ataque en este mapa de Lotus y en el choque de trenes absoluto que ha habido en esta zona previa de A se lo ha llevado el equipo chino que solo ha visto cómo caía uno de sus jugadores tan solo. Ha sido Something quien conseguía la kill, pero más allá de eso, Eddy G que ha sido superior en esta ronda de pistolas, sobre todo en los rifleos. Al fin y al cabo es donde se ha decidido toda la acción. Ya estamos viendo la compra de Eddy G bastante calmada para ser un antieco. Una Stinger, una Spectre, una Bulldog, Sheriff y Ghost. Poco desembolso. Sí, sí, sí. Bueno, al menos se pueden permitir esto estando en el ataque y si juegan en conjunto para ir ciclándose el tema del armamento. Si esto fuese defensa, sería muy complicado. De hecho me acuerdo que en un mapa de Lotus, Loud, que intentaba hacer esta compra en la defensa y perdieron. Pero bueno, detalles. Por ahora, Smoggy que sigue cuidando la retaguardia. Estoy muy pendiente de esa utilidad, del envío de la caramba. La bola que, bueno, por ahora no va a ser mucho de pedir. En la entrada se va sin mayores complicaciones. Can Can encima pone las dos consecutivas. El transfer es excelente. Hace mucho daño, no party. Y al final el 2 a 0 no se hace de esperar. Eddy G con una ventaja sólida. Ventaja para Eddy G que anota la ronda antieco sin demasiadas complicaciones. Al fin y al cabo la idea de Paper X era buena. Dentro del humo, tirarla por flash y saltar para intentar pillar. Desprevenidos a los favores de Eddy G. Pero no salió bien la acción. Con lo que el equipo chino se pone 2 a 0 por delante del marcador. Full by contra bonus. La bonus que va a tener las tres armas compradas de la ronda anterior. Y las dos vandals que van a forzar Simón y Chicho. De cara a esta próxima bonus. De una paranoia que viene para el lado de Paper X. ¡Uy, Chicho! No tengo idea para dónde va, pero definitivamente tiene un Chicho en la cabeza. Smoggy. Smoggy está en contra de tres. No, estoy cayendo. Dos en contra de cuatro. No party. Buena baja. Va a abrir la puerta. Uy, por el costado sorprende la bye. Deja el dos en contra de tres. Esta ronda es muy jugable, pero tiene que ser jugable. Obviamente, es la compra completa para el lado de Paper X. Tiene que ganar esta ronda. Otra baja para el lado de Mamá. Y solamente queda uno en contra de dos. Y for Sey que termina cayendo sin conseguir absolutamente nada. Smoggy se queda vivo con toda la utilidad. Ojo con eso. Pero bueno, va a conseguir las eliminaciones. ¿Para qué? ¿Qué es lo que importa al final del día? 3 a 0 en el marcador. ¿Y se vio una pausa? Sí, Alex ya está con unas ganas de reventar el monitor, el escritorio. Y algo más que ya no puede con esas ganas, Alex. Y el escritorio tampoco puede ya. Es que, bueno, de momento todas las rondas se están diciendo lo mismo. Mira, mira, mira. Párate el escritorio. Por la mitad. Lo está dando todo ese escritorio. Lo está dando todo. Absolutamente todo. Es como nosotros en la vida. No importa cuántas veces te golpean. Claro. Hay que mantenerte firme. Te golpean, te caes, te levantas. Y así, una y otra vez. Aquí está el timeout de Pepe Rex, ole. 3 a 0 en el marcador. Y ya para el partido, Alex. Porque es que, es lo que te decía, las tres rondas se han decidido en choques de trenes en previa de A. Sí. Y ya está. Todos en previa de A, completamente. Pero yo creo que, más que indicaciones, yo creo que es calma. Introducir un poco de calma en el equipo. Porque en la última ronda, Jin abre la puerta giratoria, tira la rumba y sale pusheando solo. Se manda los hicos. Sí, bueno, dices, pero ¿dónde vas? Sí. Le cayó en la cara a, creo que fue, bueno, Chicho. Sí, Chicho. Y no tuvo realmente complicaciones Chicho con esa eliminación. Así que, sí, probablemente un llamado a la calma. Es una ronda no muy buena económicamente, pero en temas de macros y decisiones y de cómo estamos jugando, no nos está yendo bien y no estamos tomando las decisiones correctas. Así que, 3 a 0 por ahora. ADG tiene la ventaja, la calcaza de pinturas es muy buena, pero hasta ahí no más, porque el daño realmente no alcanzó a ser letal y grave para Chicho. Nuevamente el dominio de A. O sea, ADG está muy fiel a sus ideales de que dominar esta zona va a ser una opción que les va a seguir consiguiendo la victoria. Solamente Smog y la retaguardia, que claramente para el execute no se necesita nada de estas utilidades. Sí, no, sí, a él que no le rayen. A mí, a mí déjame mal. Ni siquiera Smog va a poder poner. No, no, ni Smog. ¿Para qué? ¿Para qué voy a poner Smog? Nada, o sea... Dejadme tranquilo yo en medio del mapa de Chilling. 5 para 5, han amagado con una entrada rápida en A, pero es que van a acabar en B. Van a rotar al site de B y la defensa de Pepe Reckles espera. Llega la flash, vaya derrapada de Kankan. Una para el aniquilador de Sangha y responde Jink finalmente, Kaka muniendo manos de Nobody. Es un 4 para la 3, ventaja para el conjunto de ADG. Otra apertura para Smog y Kaka con la vía de Mainfreak lanza el tente en pie e intenta acabar con la vía. El jugador de Pepe Reckles sabe que prevalece en el duelo. Doble para Don Simón que remata la ronda. Cuarta para ADG, 4-0 en el marcador. Y ojo, ojo con Klo. Ojo con Klo. Que se viene el mejor ambiente. Bueno, clave los Smokes que puso. Sí. Y la carambola que tiró no afectó absolutamente a nadie, pero corrió Mira. Así que buen éxito al final. No le pegó a Davai. No le pegó a Davai, pero corrió Mira. Y eso es lo que importa al final. Y además ganar la ronda sobre todo. Porque Smog y se puyó el Smog y consiguió dos eliminaciones. Excelente por parte del jugador chino que pone el cuarto punto para Edward Gaming. Y además la decisión de hacer un split, no tengo idea por qué definimos a Smog y que no te puede ayudar en los otros sites. Pero bueno, está funcionando y está dando certo. Van a intentar nuevamente en el sitio de B. No hay más opciones. No se ha desbloqueado la otra parte del mapa, como decimos. Solamente la, pero esta vez el sitio de B parece ser mucho mejor. Paper Rex está en la compra completa. Hay un aperitón en mano de Soptim, pero están completamente desaparecidos. 5 para 4, eh. La ronda que pinta muy complicada para los intereses de Paper Rex. Por si quieren que quiere limpiar la esquina, disparaba a través del humo. No había ningún jugador de EDG. 5 para 4, Spike plantada al retake. Tiene que jugar la packneta. El 5 a 0 que empieza a asomar la cabecita ya. A falta de escasos segundos el tormento. Lo destruye SOMTHING que activa el operator. El dash que se le va a gastar. Sí, el 5 para 4 el tiempo corre en contra. Y sin opciones, Paper Rex tiene que ir a guardar armamentos. Va a ser la quinta para EDG que tan solo ha necesitado una kill. Una baja y listo. Una baja en esa zona de cascada. Pusiste los smokes y ahora ya no se puede hacer una retoma porque claramente solamente hay un iniciador en la composición de Paper Rex. Y es una SCA y te quedaste sin pop flashes para pusharte y atravesar esos smokes y no te la quieres jugar. Y es entendible dentro de todo, pero es muy castigable el hecho de que Davai haya caído en esa posición. Entonces, si va a ser de esa forma, si no queremos hacer unos retakes sin Davai, Davai debería empezar a valorizar más su vida. y no estar en un off-angle y... ¿Huyó? Ah, no, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Sí, no, Davai quedaba como... ¿Y este tipo? Así como de... Bueno. Difícil. Igual, Davai, si no quieres caer y quieres valorizar tu vida, no te podemos hacer esta esquina porque te van a pushar el mismo modo de alguna forma. La segunda pausa táctica de Paper Rex cae en un margen de cinco rondas o algo así. Es que es 5-0 y ha pedido los dos temots. Están fuertísimos. Silencio fúnebre. Silencio fúnebre. Podríamos estar viendo la caída y la muerte de los reyes de APAC. Los capitanes. La APACneta se hunde. Levanta la bro. Está complicado. Está complicado, efectivamente. Ese es el resumen. Hay que poner un lower, está complicado. Me costó pillarla. Ahora mismo soy Jack, ¿eh? Cuidado que nos mutean por copyright. Sí, sí, perdón. Suen muy igual. Suenaste igual que el Céline Dion, ¿eh? Demasiado. Yo, de hecho, soy Céline Dion. Soy Céline Dion en joven. Me la dada. ¿Se nos hunde o no se nos hunde, Yuri? No, estamos hundidísimos. O sea... Pero véndala en menos, así como... No, estamos... Dos temados en cinco rondas. Me sorprendiste con la honestidad. Mitsubishi, ¿qué quieres que te venda? Vendo Hugo, pero tampoco me pasó tanto, ¿sabes? Ojo con Mayfric. Hoy la paranoia es muy buena. Viene la remontada. No, hay que no. Y ni siquiera se abre, Dios. Ni siquiera se puede abrir. Tiene menos confianza que yo después de perder tres Rankeds y jugar contra hierros. Contra hierros. ¡Míralo! Mayfric, la primera. ¡Forsaken, la segunda! ¡Otra, otra! Doble para Mayfric. Simón que resiste. Jin que acaba con él. Solo Kankan. El destructor de Shanghái que no puede. Ante el niño maravilla. ¿Quieres que te venda la moto, Mitsubishi? La primera para Paper Rex. Empieza la remontada de la paqueta. La primera de muchas. Es el holandés errante ahora mismo. Es una locura lo que acaba de hacer. Forsaken es David Jones. Sí. Sí. ¿Has visto Piratas del Caribe? Sí. El holandés errante es un barco que sube. Que está navegando por debajo del agua y de repente sale a flote. Pues fue eso. La paqueta se ha hundido y sale a flote. Es el holandés errante. Y Forsaken, que es el capitán, es David Jones. Gracias por resumirme en 30 segundos todo Piratas del Calibre. Del Calibre. Y si alguien no ha visto Piratas del Caribe, te jodes. Te comes el spoiler. Cuánto me encanta la vez cinco ahora, Chicho. Hoy por la eliminación la tumba de Matajín no conecta. Forsaken deja la situación cuatro en contra de cuatro. La operator y la odinada y termina cayendo todavía. ¡Ay! Caíste, David, te tropezaste. Comiste tierra, comiste pasto. Es en contra de cuatro ahora. ADG tiene la ventaja. Something aparece por las espaldas, lurkeando con un aperitre. Está loco, pero mete el tres en contra de tres. ADG lo frenan por completo. Smoggy aguantaba atrás. Yo poner humos y tirar cosas para habilitar la entrada. ¿Para qué? Se abre Jean, falla las balas. Manguerón histórico. Forsaken refraguea dos para dos. Aguanta Forsaken. Jason Susanto esperando la llegada de Something con el operator. Acaba con Simón. Se queda solo No Body. Uno para dos. Metiendo mira a Something. Localiza. Cae mano a mano entre Forsaken y No Body. Desde las alturas que llega Jason Susanto. No Body que se lo espera. El timing que es horrible. Y Forsaken se lleva al duelo. Triple para Don Jason Susanto. Segunda ronda para Paper Exos 5. Y al final cae el segundo puntito, pero de que se sufrió, se sufrió. Me comentaste algo de Smoggy. ¿Qué quiso? Smoggy estaba en su base, mirando a la espalda. Porque ir con el equipo y poner humos y tirar la carambola y tal, no se la sabe. Mirá, mirá, mirá. Mirá dónde ha muerto. Sí, sí, sí. No, Smoggy lo están poniendo de Lurker. Lo cual, o sea, lo vemos un poco raro. Y hay que entender un poco el tema de la dinámica que hemos visto anteriormente. Porque si pones un Smogs de Lurker, usualmente es, por ejemplo, Omen, que tiene chance de tener humos de manera global. Astra, que lo veíamos en el mapa de Split. Incluso a veces Viper, que pone la cortina tóxica, pone la nube tóxica y listo. Puede lurker y puede ir donde sea porque su utilidad es global. Pero Brimstone nunca. Por el tema del rango. Y Club es más de lo mismo por el tema del rango. Pero, o sea, no ha puesto Smogs y tampoco han sido necesarios. En las primeras cinco rondas al menos porque en las dos últimas se ha complicado. Kankank una vez más con la primera eliminación. Se complica esta vez, sí, para Something. Jing buscando chutear y correr al mismo tiempo. No se puede, pero al menos es bueno para una otra. Se encuentra en cuatro horas. Jing se queda a 12 puntos de vida. Se queda muy debilitado Jing. Llega la cura de Davai con la reforestación. Cuatro para tres. Ventaja para Edi. Jing con la spike plantada. El Ridek tiene que jugar Paper Rex. El humo que aterriza por parte del bono de Smoggy. Chicho que acaba con Jing. Cuatro para dos. Otra más para Chicho. Solo Davai que cae ante Chicho. Triple para el smoker de Edi G. Sexta para el equipo chino que se asegura como mínimo, Mitsu, el empate al cambio de la dos. Oye, buenas pausas de Alex, hay que decirlo. O sea, la primera ahí, pero la segunda al final. Pusieron dos consecutivos de Paper Rex. Pero esta nuevamente nos desinflamos, nos caímos. Las primeras bajas constantemente cayendo para el lado de Kankang y para el lado de Edi G. Este tipo está haciendo una locura de trabajo. Me quedé callada así como, uh, a ver qué dice. Pero claro, o sea, está complicado. No entiendo. Está complicado. No entiendo. Eh, tres definitivas de Edi G. Kankang tiene la sobrecarga. O sea, no me sorprendría que una vez más ponga la primera eliminación, pero... Pepe Rex estará dando cuenta de eso, que siempre termina empezando las rondas 4v5? Sí, y ahora va a pasar otra vez lo mismo. Porque el primero en caer va a ser something. Una, dos... ¡Oh! La paranoia de Manfreak, cegado a Smoggy. Llega la flash de Simone, el ocaso también por parte de No Body. Ha caído Forsaken, es un 3 para 2. Chicho con una doble, llega Davai, flash apertura, una kill para él, un 2 para 3, inferioridad para Paper Rex. Simone que acaba con Davai, se queda solamente Freaky, uno para tres. No tiene opciones, no tiene economía. A guardar la Vandal tiene que ser el call. Séptima para EDG, que se asegura la ventaja al cambio de lados. Uy, séptimo punto para EDG, ya es mucho, ya es mucha ventaja que le estamos dando. Uri se está preocupando, Uri ya está a modo como que... No, no, sí, sí, con el 5-0 ya te he dicho, 5-0, con dos temamos gastados, estamos fuera. Estamos fuerísima, o sea, ahora mismo soy... ¿Cómo se llamaba? Jack y la chica, ¿cómo se llamaba en Titanic? ¿Rows? Sí, o sea, soy pésima. Soy pésima con el tema... Pudo haber visto una película la semana pasada, no me acuerdo. De hecho, te voy a decir que no la vi. ¿No has visto Titanic? No, sí la he visto. Ah, vale. Pero... Pero como si no la habías visto, ¿no? O sea, tengo pésima en memoria. Tipo, me ha pasado de que vi una película la semana pasada y la siguiente semana me preguntan, ¿te acuerdas de esta película? Y yo digo, no, no la he visto. Pero bueno, fuera de eso. Pues bueno, yo soy Rows ahora mismo, aguantándome en un madero a la deriva. No hay espacio para nadie más. La pagneta... Yo lo veo muy abatido, Auri. La pagneta está hundiéndose. Lo veo muy abatido. Y además, Chicho lo jugó muy bien en la ronda anterior. Uy, queremos puchar medio. Sí, parece que sí, en una ronda económica. Simón se come mucho daño, 15 puntos de vida, pero la eliminación no cae. Y ha fallado todas las balas del cargador a vidas y por haber, ¿eh? Ha fallado absolutamente todo en Simón. Bueno, 5 para 5. Aún así, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque la ronda la va a anotar EDG. Desde las sombras de Chicho lo cancela y Smoggy que saca la primera. 5 para 4. Son 5 en la sheriff acá con la vía de Kankan. Llega Smoggy y No Body. Una para cada uno. 4 para 2. Forsaken desde las alturas ha podido cruzar antes que se desvanezca el humo. Va a caer en el drop, en el pit. No le ha espoteado ese tormento que invertía No Body. Forsaken que sigue aguantando. Llega Mindfreak desde el conector. Revisando Forsaken que se hace con una Stinger. 1 para 4. Imposible para Jason Susanto. Esquiva la Stung pero no la bala de Smoggy que consigue el 4K. Octava para Edward Gaming. 8 a 2 en el marcador. Y el equipo chino cada vez más cerca de pasar como segundo de grupo. Completamente. ADG además a punto de por fin tener su revancha. Y esto da paso mucho a un nuevo arco, a una nueva era en donde las cosas están cambiando. Y en donde China está haciendo de las uñas una vez más. ADG es un equipazo que lo ha intentado una y otra y otra vez. Y siempre tenemos ganas de verlos un poquito más. Sobre todo porque al principio era mucho Kankan y sus amigos. Era Kankan y el resto pero a día de hoy creo que ya está empezando a tomar un poco de forma y de color todas las cuadras de ADG. Sobre todo con la incorporación de Sumoggy que le vino bastante bien al equipo chino. Encima de Sumoggy se acaba de hacer 4K. O sea es increíble. Buen manejo de la ronda anti-eco al final. Chicho también ha sido una locura. Chicho es muy, muy, muy bueno. Sí, sí. Y sabe controlar muy bien los espacios, cortar rotaciones, las espaldas sobre todo, las sierra muy bien. Y bueno, recordando que antes usaba el tema del sentinela, ¿no? A veces también usa el sentinela pero tiene mucho conocimiento de cómo lurkear y esos patings, esos timings. Se va a intentar nuevamente al parecer, intentando contener esa primera presión por el lado de Sumoggy que no encuentra esa primera baja. Hay un contacto, hay un poco de información y a eso ADG va a empezar a acelerar una vez más al sitio de arco. La cámara de Forsaken la acaban de romper. También le han roto la cabeza a Davai. 5 para 4, es que buscaba la acción en solitario Davai. Réplica, Tormento. El Tormento ha caído un poco pocho, ¿no? Me lo parece a mí. 5 para 4, la rumba que llega por parte de Jing perseguía a Don Simón. Sigue el 5 para 4, no hay planta todavía, quiere correr Paper Rex, no lo quiere permitir. Una para Something, doble para Something. Ha vuelto a la vida con el no moriris Boggy. Se queda solo en el 2 para 3 ahora. Intenta aguantar, el tiempo corre en contra. Consigue la kill finalmente, Jing pero Nobody refraguea. 1 para 2 a 30 puntos de vida con la Spike al suelo. 14 segundos por delante. La tercera ronda que parece que la puede anotar Paper Rex, que va a recortar diferencias, salvo que Nobody obre un milagro. Consigue recoger la Spike. Llega la apertura de Forsaken que remata 3 a 8 en el marcador. Una ronda de Paper Rex que al final cae, no tuvimos que implorar y además pelear con mucho ímpetu el sitio de A. Digo, Eddie ya estuvo yendo al sitio de A una y otra y otra vez y no había chance de nosotros defenderlo, hacer la retoma. No había chance de sacar esa ronda del sitio de A y no paraban de abusarnos del side de A. El side ese no ha existido, prácticamente. Una ronda o algo por el estilo. Sí, vamos. Una más, dice Davai. Es la última que te queda, amigo. Sí, no quedan más oportunidades. Necesitan poner el 4 a 8. Si quieren al menos tener un cambio de lados decente, pero un 9 a 3 ya pasamos a... Raro, dudoso. Sí. Van a abrir la puerta y Eddie parecía... Listo, una vez más, 5 jugadores al sitio de A. Esta vez Smoggy va directo a la batalla. Medio. Y Eddie G manteniendo posiciones, ¿eh? Esperando la agresión de Paper Rex. Saben que si por algo se define este equipo es precisamente por jugar muy agresivo, sobre todo en la defensa. Ligeria es a tumbadivas. King se va a hacer una doble. Si va con la tumbadivas, ahí, ahí... Mucha gente y muy cerca. Ahí llega. Cierra telones. ¡Oh! ¿Qué? Kankana acaba de humillar a Something. 5 para 4. La paranoia de Mainfreak que no afecta al aniquilador, al destructor de Shanghai, que sigue avanzando. Acá han caído los humos de Klob. Mainfreak que considera kill sobre Kankan. Otra más para EDG doble. Chicho que usa el teleport 4 para 2. Situación crítica para Paper Rex. Se va a popear el smoke. Va a intentar hacer la apertura. Pero Damai al final se come una. Y en uno en contra de tres. Tiene que ser la heroica. Es muy difícil. Es imposible. Si encima llega el atrapar, lo deja con Decay. 10 puntos de vida. Pero rápidamente se recupera. Siete balas en la recámara. Y ahora recargar es muy complicado. Le viene por las espaldas. Lo tenían sorprendido. Y al final efectivamente va a ser así el noveno punto para EDG. Que le sale absolutamente todo bien. O sea, esta primera eliminación de Kankan. Al mismo tiempo sucedía la tumba divas de Jin, que no conseguía absolutamente nada. O sea, creo que siquiera pudo hacer daño. No pudo hacer mucho realmente. Y eso era todo lo que necesitaba EDG para hacer el planta de la Spike. Luego de eso, al saber dónde estaba Jin. No había nadie para detener ese planta de la Spike. No había nadie que detuviera a hacer ese post plant. Y bueno, al final se moví con un buen posicionamiento en la zona principal. Sorprende al último jugador. Es un 9 a 3. Y no se ve muy bien. Sobre todo porque es el decider. Es el último mapa. Es la última oportunidad para los dos equipos. Nosotros vamos a una pausa y veremos cómo sigue esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero las estadísticas, muy buenas. Saca kills. ¿Y cómo se gana el Valorant? ¿Cómo se gana las rondas con kills? Con tiempo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo sin ti es empo. ¿Empo? Tiempo sin ti es empo. ¿Y qué es empo? Ronda de pistolas. Me río por no llorar ante la catástrofe que está sufriendo aquí Paper Rex. Que de nuevo, mira la compra. La misma ronda, la misma compra en pistolas que Paper Rex, que en Sunset, perdón. Con esos cuatro escudos ligeros, Simón con la primera. Otra para Nobody. La paranoia se la come. El iniciador de EDG llega al saltito. Nobody con la doble, es un dos para cuatro. Uno para cuatro, triple para Nobody. No puede con el 4K, pero Chicho cierra la ronda de pistolas. Dobles dígitos para Eduard Gaming. 3 a 10 en el marcador. Y es algo raro, porque si nos acordamos, sucedía el mismo cambio de lados en el mapa de Icebox, pero para el lado de Paper Rex. El mapa de Sunset, cambio de lados, 6 a 6. Estábamos igualados al final. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero este cambio de lados, que sea en el de Sider y que sea para EDG, empieza a dejar las cosas mucho más favorables para el equipo chino y mucha confianza siendo buildeada, porque significa mucho para ellos. Han caído una y otra vez en contra de Paper Rex. Es un rival que les cuesta mucho vencer y como que estuparse con la misma pared todo el rato, con la misma piedra, tropezarse con la misma piedra, lo que quería decir, es muy duro. Pero si la consigue sobrepasar por primera vez... ¡Oh, Smoky! Sí. ¿Qué está haciendo con la Sheriff? ¿Qué está haciendo con la Sheriff? Hay alguien, hay una bestia desatada en el campo de batalla. Y al final, Smoky, con la Sheriff y nada más. En una ronda de forzado, mete el 2 a 0 al cambio de lados. Este tipo no para, no para. 3 a 11. 3 a 11 el resultado. Sí. A dos rondas EDG de clasificar como segundo y de eliminar a Paper Rex en fase de grupos. Y lo que sería que el Pacífico, la regencia del Pacífico, solo tuviera a DRX clasificado a los play-offs. Gen.G eliminado sin número 1. Paper Rex eliminado sin número 3. Talon sin número 4 eliminado también. Sí. Bueno, la mejor región del mundo que se cae a pedazos. Le costó decirlo. Y ojo... ¡Uy! ¡Tama ahí! Una primera eliminación. Ojo que la highlight de la ronda pasada se usó una utilidad de Klopp, que fue el tentempié, y fue clave. Pero para esta ronda parece que estamos complicados, Smoky. Caballito de batalla de China y de EDG ha caído fuera. Y encima es un 5 contra de 2. O sea, Paper Rex demasiado activado para esta ronda. El timing le va a beneficiar Forsaken. Luego de poner esa doble excelente, va a poner la tercera. También le quedan 6 balas. No saben dónde está el último. Parece que se va a enfrentar uno en contra de uno. Quedan 4. Y al final el clean shot, headshot y todo lo que quieras. El tiro limpio de Forsaken va a cerrar la ronda de manera muy fácil. Flawless para Paper Rex. 4 a 11. Sigue muy por detrás. ¡Nos volvemos a ilusionar! ¿Qué hago ilusionándome otra vez? No, puede ser. No, no, no. A ver si viene tu frase. Es cuestión de ti. No, no, no. No, estáis preparados. Y tienes otra de no creo. No creo, ¿no? Estaba esperando que siguiera. Davai está cantando, pidiendo 4 a 11. Él es feliz. Sí, él es feliz. Es súper importante eso. En la victoria y en la derrota, siempre con una sonrisa. A mal tiempo, buena cara. Efectivamente. Y eso estaba ahí enseñándonos la moraleja del día de hoy. Y el DG con una ventaja majestuosa. 4 a 11 el marcador. Majestuosa. Cuidado, cuidado, Chicho y Simón. Sí, y Don Simón. Don Simón y Chicho. Con la astuna y la paranoia. Renueva el humo. Llega el perrito por parte de Davai. Simón que lo rompe. La paranoia que no le afecta a Something. Queda así a echar para atrás. Renovación de humos en la entrada de B. Cámara por parte de Forsaken que quiere taggear a Can Can. Y ahora se van a encontrar con Nobody que echa para atrás. Se esquiva ligeramente el efecto de las balas de pintura. 48 segundos y llega la entrada de Paper X con un Smoggy que saca una doble. Es un 5 para 2. Doble para Nobody. Solo ante el peligro. Jin, el niño maravilla. Consigue la primera. 35 segundos. Aparece la carambola. Doble para Jin. Le tiran la réplica. No puede con la tercera. Es Smoggy quien cierra la ronda. Duodécima para Eduard Gaming. Duodécima para el SID número 1 chino. Que va a contar con 8 puntos de mapa y partido. ¿Quién diría que podía Néstor holdear también un SID entre la FAVE? Y además utilizó la carambola. Bueno, no sé en qué momento la usó. Pero te envié clave. Clove. Clave en esa ronda. Tres eliminaciones. Y encima... Clave Clove. O sea... Bueno, clave Smoggy. Con el pegue que está teniendo y con las eliminaciones que viene trayendo y con la confianza que viene para piquear. Con toda esa equitabilidad que es súper importante. Punto de mapa y punto de serie. Para ADG, para Eduard Gaming. A una ronda de eliminar a Pepe Rex. Y no verlos nunca más. ¡Hala, hala, hala! Y por el resto de... Por el resto de 20-24. Ah, vale. Nunca más, dime. Madre mía. Cierra telones de Jin. Llega el dash por parte de Something. Una para Don Simón que muere por el cohetazo. Aguanta Chicho en las alturas. Doble para Chicho. Es un 3 para 2. Llega el apoyo de No Body. A ver cómo lo hace Pepe Rex porque Mindfreak acá con la vía de Chicho deja el 2 para 2. La spike en manos de Dabai. Todavía no hay más víctimas. 55 segundos por delante. Son dos en contra de dos. Dabai no tiene flashes. No tiene fur y camino. Una chance de curación a Mindfreak. Pero están muy preocupados de que les vengan por las esquinas. No Body. El reposicionamiento es muy bueno. Y si es que Pepe Rex define hacer una rotación, esto sería muy complicado. Y si esperan mucho tiempo, también es complicado. Pero si no esperan el tiempo suficiente, también sería muy complicado. El timing. Lo es todo aquí para No Body de intentar cerrar esta ronda. De conseguir los dos por las espaldas. Y puede ser, pero Dabai al final pone el 2 en contra de uno. Solamente queda Smoggy. Este tipo es el jefe final definitivo en contra de Pepe Rex. Este tipo está haciendo locuras en contra de Pepe Rex. Una y otra vez. Definitivamente es un rival duro de vencer. El tiempo viene en contra. 15 segundos, eh. Cuidado porque está preparando ya la carambola. 9 segundos. Llega el platé. Dabai full abierto. Está dentro del humo. Le tira la carambola. Llega el platé. De milagro. ¡La carambola! Smoggy se le pusieron en fila. Se le pusieron alineados. Y el jefe final lo hizo otra vez. Doble para Smoggy que cierra la ronda, el mapa y el partido. Victoria para Eduard Gaming. Capitalizada por un Smoggy estelar con Club en Lotos. Victoria para el seed número uno chino que se impone a la Pagneta. Que hunde el barco del Pacífico y va a pasar como segundo de grupo. Una locura lo que acaba de hacer Eduard Gaming. Al final la revancha. Y la venganza se sirve en un plato frío. Lo necesitaban. Esperaron mucho tiempo por este match. Y además era de eliminación y de clasificación. Significa dos cosas a la vez. Una revancha y además pasar a esa fase de playoffs. Tenemos un ADG que no ha sido de lo más constante a lo largo de los internacionales. Pero que a día de hoy está llegando a una forma mucho más agudizada por parte de ellos. NT para Paper X que nos despedimos de ellos por el resto de 2024. Pero hay que ver lo que traen para el futuro. Lo que sí tenemos muchas ganas de ver que trae ADG. Porque es el último equipo clasificado. Era el último equipo. Era el último cupo. Que ahora sí quedó definido para playoffs. La carambola tuvo éxito. Y en una ronda de clasificación. Totalmente. Grande club. Grande la carambola. A los demonios de Shanghái. A Eduard Gaming. El seed número uno chino. Que consigue avanzar a los playoffs por segundo año consecutivo. Gran papel el de Eduard Gaming. Llegando en muy buen estado de forma. Estuvieron muy cerca de ganarle a G2 en el partido por el top 1. Pero hoy sí que lo han conseguido en el de eliminación contra Paper X. Para imponerse al seed número 3 del Pacífico. Y avanzar como segundos. Gran muestra de este ADG. Que sin duda va a ser uno de los cocos para los primeros de grupo. Sí. Es un ADG que se viene bastante fuerte. Toca ver lo que... ¿Cómo se van a estar definiendo los equipos para playoffs? Ahora se supone que viene el sorteo. Y con eso estoy un poco intrigada. Tenemos muy buenos equipos. Ya vimos lo que pasó en fase de grupos. Todos podían derrocar a todos. No hubo un enfrentamiento casi que tú dijeras. Ok, este está regalado. Aquí debería ganar este 100%. Los pick-ems arruinados a los pedazos. Pero... Toca ver la fase de playoffs. Uri, un gusto. Como siempre. A tu lado. Nosotros que nos despedimos. Vamos a la mesa de análisis. Y vemos lo que ha sucedido en este partido. ¿Qué ejemplo? Realmente una locura. Y lo que sucedía con este Paper Rex. Que si uno trata como de desmenuzar la serie. Cómo arranca el partido. Un Icebox que era contundente. Ya cómo termina con un Lotus o un ADG. Completamente dominando. Es una locura. Paper Rex. Fuera de la competencia. Y Pacífico con solo un representante. Que es DRX. Y China con dos. Trace y Edward Gaming. Es muy chicho. Los demonios literalmente. Van a estar soñando con ellos. Todo, todo, todo el día. Pero bueno. Aquí ya se ha definido más o menos. Quién es la mejor región. Quién es la peor región. El recate está feliz. Porque esos barcos están a plena vela. Pero es cierto que hemos tenido una club. Que bueno. Un poco de lo mismo. Lanzando un poco esa utilidad. A ratos. A ver si. A ratos esporádicos. Como cada dos rondas. La carambola apareció para finalizar. Eso era para poner como el piquito de oro. Ahí estaba. Sí. Yo estaba un poco esperando que se vaya a abrir con la carambola y se muera. Y como. Ok. No tengo que tirar utilidad. Y va a pensar en Moody. Tengo que seguir disparando. No sé. Yo lo sentí un poco así. Sentí como que un SMU estaba muy superior. Les están ganando todos los duelos. Un partido en el que estábamos viendo eso. A veces se hacía cosas raras. DVD cuando tenían superioridad numérica. Los ponían como no para uno. No así ganaban los duelos. Mucha superioridad en ese sentido. Y creo que un PP es totalmente roto en el mental. A mí me parece que en este último mapa es muy estuvo intratable. Terminó más 15. Muy, muy complicado. Es difícil lidiar con ese doble humo cuando tenés simplemente un humo del lado de Mindfreak. La composición de Peyton Black no me gusta. Y Sky. No puedes limpiar. No tenés tantas flashes como para poder limpiar. Y los post-plank. Cuando las podían usar, creo que la idea era usar un poquito más a la Sky para contrarrestar un poco los humos del rival. Como comerlos para adentro. Salir con... Usar los propios humos para popear. En algún momento en B lo trataban de hacer funcionar. Pero veían momentos en los cuales tenías directamente a un SMU que tiraba de One Way en el sector DC. Que ya conocemos. Y para contrarrestarlo, Paper Rex decía, bueno, voy a usar mi humo de Omen, que es el que se huma un poquito más adelante, para comer ese espacio. Ahora, cuando te pelean ese espacio y tenés que rotar para el sector de A, y está el One Way de Omen del otro lado, no tenés herramientas. No está el muro de la Viper. No tenés... Si te gastás tu segundo humo, después no tenés humos para cuando estás entrando al site. Es muy complicado en ese sentido. Finalmente, lo hace EDG. Lo logra. Vence al Final Boss, que él le venía con una paternidad importante, Paper Rex, sobre ellos. Después de un primer mapa que fue todo de Paper Rex, ya tenemos a G2 y a EDG que están clasificados. El grupo de entonces que queda confirmado y los playoffs que ya han tomado forma. Nos despedimos de la escuadra de Paper Rex y un EDG que va a tener esa labor de representar a China junto con 3 eSport. Todos los equipos ya listos para lo que va a ser esa siguiente instancia. Seguir avanzando en el torneo por el gran sueño, la gran lucha de transformarse en ese campeón mundial del 2024. Se siguen formando historias épicas. Una de las razones maravillosas para poder seguir esta Valorant Champions es por todos esos equipos que nos van regalando momentos. Trace ha sido increíble. Tenemos a Leviathan, a un Tineretics también que son como nuestros representantes hispanos. Un G2, su construcción de todo 2024. Y ahora también este EDG que es como vence de manera épica a un Paper Rex que siempre le estaba ganando en esas instancias. Que le había eliminado en lo que fue en ese Master Madrid y además se clasifica un Sentinel también que vencía a su eterno rival. Yengi que era uno de los favoritos realmente. Yo creo que es una Valorant Champions épica. Yo creo que todos los partidos que tenían revancha posible han sido revancha. Entonces eso le pone como un puntito más de llegar al límite 3. Yo creo que ha sido la gran revelación. Hay muchas cosas que se pueden sacar de esos partidos. A mí me ha encantado. Bueno, de Rx que va a ser el último estandarte vivo de la Pagneta. Hacemos así al bueno de Uri que ve cómo se cae su gran equipo. Pero bueno, creo que van a quedar unos play-offs muy, muy, muy bonitos. Ahora veremos cómo resultan porque eso también es interesante. Señores, el barco todavía tiene lugares. Ustedes pueden unirse al barco de China todavía. No teman. Ya lo vimos, Edici. Tenen un segundo tripulante. Ya hemos visto a tres. Se va subiendo la gente. Es el momento ahora. ¿Podemos decir que China es la segunda mejor región del mundo en este momento? Bueno, Américas. No, por supuesto, tiene que ser clasificado. Y después, bueno, tenemos a China y a EMEA que también tiene dos clasificados. EMEA. Y a Pacific. Pacific con solo un clasificado. Es durísimo. ¿Quién lo diría? Se hablaba de que... Que venía más fuerte la región. O sea, tenías a un Jinji que había ganado esa Master Shanghai. Un Paper Rex que es histórico también avanzando en lo que son las competencias internacionales. De hecho, las dudas que habían un poco en DIAREX es que iba a poder avanzar en esa instancia. Ya tenemos lo que es el sorteo, entonces, para esta instancia de play-offs. Se van a dividir los equipos en lo que es el seat número uno de esas clasificaciones por grupos. Y los seat número dos que estuvimos revisando en estos últimos días. Yo quiero también decir que para nosotros estaba como favorito de ganar Leviatán, que venía con fuerza y todo esto. Pero la gente daba como claro favorito, como también comentabas a Jinji. Pero bueno, sorpresas. Aquí vamos a la última fase, la última etapa. Vamos a conocer los enfrentamientos dentro de poco. Bueno, estaba explicando recién lo de las reglas. Y estaba diciendo que solo hay dos reglas. Y es que los seats uno van a jugar contra los seats dos. Y que no se puedan repetir enfrentamientos que se dieron en la fase de grupos. O sea, no te puede tocar el seat dos de tu propio grupo. Así que vamos a tener como primeros de los seats en cada una de las llaves. Algunos de los que son los que terminaron en seat uno. Que fueron DRX, Eretix, Trace y G2. Y lo va a terminar acompañando y las combinaciones posibles son tres. O sea, Fanatic no puede jugar contra DRX. ¿Quién puede jugar contra Eretix? ¿Leviatán no puede jugar contra Trace? Exacto. A ver si se chocan también las regiones, ¿eh? Mira, ¿estaban hablando? Se estaban peleando DRX primero. Ok. Y a Rex, el primer equipo entonces de seat número uno. A ver cómo sigue esto. Está comando todos los seats uno ahora. Todos los seats uno, exacto. Cuando saquen los seats uno, cuando se ponen picadas las cosas. En las redes, estaban picanteando el Sentinels contra G2. Siempre. No sé por qué quieren jugar contra su propia región. ¿Por qué quieren pelearse contra América? No lo entiendo. Basta. Pero se pelean entre ellos. Trace es el segundo. En el superior, G2, va a quedar tercero. Y Eretix. Y Eretix, entonces, en ese cuarto lugar. El duro proceso de eliminación hace que Eretix sea el único equipo que quede, porque no va a quedar. ¡Eretix! Recordemos, recordemos lo que pasó, que en esa última fase, bueno, en Shanghai, quien elegía era su ejecutor, así es. Sí, era peligroso. Vamos a ver que no termine pasando, porque seguimos con la dinámica de los seats uno perdiendo. Luego tenemos la dinámica esta, que veremos si continúa, porque me parecía una auténtica barata. Aunque hoy fue la redención de los seats uno, tanto para América como para China, con Leviathan y Edward Gaming, así que están tratando de equiparar un poco la mufa. Y ahora arranca entonces la selección por parte de los seats número dos, que el equipo terminaba por salir. Leviathan en contra de Eretix. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no puede estar en lo de la llave, no puede estar en la misma par de llave. Ok. Leviathan en contra de Heels. Se repite la final de la Liga de América, damas y caballeros. Sentinels. Sentinels tendría que estar arriba. Día de REX en contra de Sentinels. Está bien. Están picándose. No hay Sentinels G2. No, 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 hay Libertad. Que tiene que ir abajo porque no puede estar con D-RX, así que va a jugar contra Team Eretix. Se repite una final, pero no la última que ha sido, sino la para ir a Master Shanghai. O sea, ahora tenemos... O sea, Américas y EMEA se van a destruir entre sí. Las llaves de abajo es EMEA contra Américas. Sí. De final boss. De ahí sale quién es el verdadero mejor. Bueno, vamos a tener entonces avanzado en el bracket un Américas en contra de MEA. China, hombre. Y China... Sí. Las regiones peleando en contra de sí. Sí, sí, sí. Total, total. La instancia de Playoffs. No me lo puedo creer. Qué locura. Aquí no hay amigos. Aquí no hay amigos. Verdugos entre amigos. No pasa nada. Sí, Sentinel, sal de ahí. Esa no es tu familia. Entre Pacífico y China, ¿eh? Entre Pacífico y China, ¿eh? El duelo también de China, que asegura igual entonces el paso de un equipo de China a la que es la siguiente instancia del playoff. Y además es que es rojo el logo y es como un plan, estoy aquí, hola. Pero sí, luego también recordar que va a haber logo el bracket, ¿vale? O sea que las primeras instancias vamos a ver luego otra oportunidad para los equipos que bajen abajo, que pueden hacer una run por ese lower, que pueden dar la sorpresa, tal cual hizo Eretzix. Aunque luego lo termina ganando la final en esa Máster de Zangayas. Es que nada, vamos a ver qué termina ocurriendo. Y van a estar muy picantes los partidos. Importante de nuevo eso. Hay segunda chance para estos equipos de nuevo. Se regenera esa vida extra que tienen. Y vamos a estar teniendo partidazos. TRX contra Sentinels va a ser un partidazo. ¿Qué dos contra Leviathan? ¿Es la final? O sea, ¿se repiten las finales de los dos? A ver también si Sentinel mantiene esa supremacía respecto de los equipos de Pacífico. Un poco la venganza de Día Rex como último representante. En contra de un Sentinels que eliminaba ahí a Pacífico. Buenas historias que se están formando. Y las finales de Américas, la final del lower bracket de Mea. Locura. Para que ya vayan pensando en hacer sus pick-ems. Y a ver cómo salen. Otros pick-ems más que perder, sí. Ya me anotó. Yo sé, yo después de todo lo que he visto, sinceramente. Y bueno, vosotros no lo sabéis porque no lo veis. Pero detrás de cámaras, todos los partidos que yo veía que podían terminar rápido, decía, ¡ay, dormimos rápido! Todos terminaban perdiendo, literalmente. Todos los partidos que he perdido, dentro de lo que ha sido, adivinar, ha sido así. Estoy mufando absolutamente todo. Así es que no pasa nada. Lo pondré por Twitter y no botéis lo que hago tú y ya está. Así de fácil. Fin del asunto, fin del asunto. Bueno, qué gran trabajo. Estoy muy emocionado por esto. Ahora tenemos dos días de descansos. Y después vuelven los partidos. Vuelve esta última tanda. Ya en instancia de play-offs. Va a estar peligrosísima. Justamente acá tenemos ya los brackets bien claros. De Rx contra Sentinels. Trace contra Edgy en lo que es la llave superior. G2 contra Leviathan. Y Heretics contra Fnatic en lo que es la llave inferior. Series al mejor de tres también para recordar. Series al mejor de tres también para recordar. Y va a estar muy interesante. Tengo muchas ganas de ver el Trace contra Edgy también. Me parece que va a ser un partido de mucha violencia. Sí. ¿Será que Trace como que logre esa venganza? ¿Sigue manteniendo esa superioridad que ha mostrado ahora en Valorant Champions? ¿O el jugar contra un equipo de su región que se conocen bastante? ¿Hará que se repita ese fenómeno que sucede en la liga china que es con Edgy? Siempre dominando y pasando por sobre todos los equipos de China. A pesar de que a Trace lo hemos visto muchísimo mejor. Hartas cosas para descubrir lo que van a ser esos duelos. Yo estoy insistiendo que para mí tienen muy buena manera de jugar. Es muy fresca. Tienen un control absurdo de mapa. Deniegan muy en la información. Tienen mapas donde crean esos juegos de botella donde deniegan. Y donde dicen, vale, vamos a jugarte a... Te pongo aquí unos humos. No sabes lo que está pasando. Solo sabes que hay un poco de ruido. Y en cuanto sale el ruido, las otras personas que si no le gastas utilidad o te adelantas, no vas a saber que están ahí, te van a explitear y te van a romper entero. Es que me parece un juego muy bonito. Y creo que es cierto que puedes intentar jugarle en contra. Pero sinceramente para mí es sorpresa absoluta. ¿Crees un lugar en el barco, Isa? Hay un lugar en el barco. Me das un hueco. Sí, por supuesto. Hay lugar para todos, chicos, si quieren sumar. Y también a ver cómo se van a dar esas circunstancias de los rematches. Porque lo veníamos contando, al menos en esta Valorant Champions. Todos los rematches terminan siendo para ese equipo que perdía en primera oportunidad. Que pasará con esos rematches de las finales. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando a lo largo de toda esta transmisión. También estando pendientes de la fase regular. Recuerden, dos días de descanso y ya regresamos con lo que es esta Valorant Champions. Pero ahora, en Playoffs. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!